Bienvenidos a Canternos, una ventanita a la cultura a través de Noticias Univisión 41. Nuestros invitados en esta ocasión son una pareja de hermanos cineastas que se preparan para lanzar su primer largometraje que toca dos temas críticos, la inmigración y la discriminación a la comunidad LGTB. Pues bien, vamos a hablar con estos directores de cine, pero antes aquí hay una muestra de su película, Adrián y Sebastián. ¿Ya lo pensaste? ¿Qué? Es la mejor forma de sacar la green card. Después de unos años te divorcias, puedes seguir con tu carrera y nosotros podemos seguir juntos. Sí, y tienes 20 mil dólares por ahí. ¿Y mis papás tienen? Pues me habías dicho que yo ya no tenía. Siempre dicen lo mismo. Mi amor, igual sigue siendo ilegal. Mucha gente lo ha intentado y ya salió bien, pero otros no. Bienvenidos, un gusto tenerlos. Mucho gusto conocerlos. ¿Por qué dicen ustedes, David, que realizar esa película ha sido un acto de fe? Bueno, pues, o sea, nosotros, yo me fui a Colombia por cinco meses durante la reproducción de la película, conocíamos a una persona en Colombia y básicamente esa persona nos ayudó a conseguir a todo el equipo y básicamente, o sea, nosotros tomamos un riesgo muy grande de acá porque eran los dos nomás y después un gran equipo de 100 personas básicamente. ¿100 personas? Pues, fueron 25 personas que trabajaron todos los días, pero en total fueron 100 personas que trabajaron con extras, con todos los actores, con todo el equipo técnico. Francisco, ustedes son dos amigos que se han preparado para lo que están haciendo, para ser cineastas. ¿Cómo surge este tema? Bueno, este tema surge por dos razones. Nosotros teníamos muchos amigos en la universidad que estaban estudiando, estaban buscando una posibilidad de quedarse en este país y no encontraban soluciones. Entonces, pues, les ofrecían matrimonios que si querían casarse ni legalmente. Y también hay una parte que, pues, de todos modos es personal para nosotros, es el tema del LGBTI y queríamos explorar eso porque en Colombia no se ha explorado mucho ese tema y hay mucho estigma todavía en nuestros países y aunque hay leyes que aceptan a las comunidades LGBTI, de todos modos la población todavía sigue muy conservadora y queremos mostrar una parte de esta comunidad. Para que nuestra audiencia se entere un poco, estamos viendo, se trata de una pareja gay, una pareja joven, son inmigrantes y entonces cuéntenos un poco de la trama sin necesidad de desarrollarlo. Claro, entonces Adrián y Sebastián están viviendo en Nueva York ya por un tiempo, se han graduado de su maestría, a Sebastián no le extienden la visa de trabajo, entonces los dos se buscan como formas de que pueda quedarse porque Adrián no quiere regresar a Colombia, los papás no saben que él tiene una pareja en Nueva York y tienen mucho miedo a las consecuencias de revelar todo eso. Entonces ustedes van y graban a Colombia prácticamente un mes, ¿cuáles fueron los desafíos que les presentó hacer esta producción? Pues como Juan Pedro acaba de decir, no conocíamos a nadie, entonces era encontrar. Ustedes son nacidos aquí. Nosotros somos nacidos acá, entonces nosotros no conocíamos a nadie en Colombia, entonces gracias a nuestra productora Jimena Pérez, ella nos consiguió coproducción con la Colonia Films, que ahí está nuestro cinematógrafo José Silva y el Casa al Aire, que ahí están nuestros sonistas. Nos quedaría mucho tiempo para hablar más. Además ustedes son músicos y tienen un blog de ópera, felicitaciones, muchos éxitos con la película y a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos, les esperamos en la próxima en Acáltrenos.